John Peter Sandacker que junto con Lars Uttersen Hennen Sternruth estarán en los Juegos Olímpicos de invierno la próxima semana en Japón y que les recordamos podrán seguir como siempre 24 horas al día a través de Eurosport ¡Qué buen salto! que ha hecho John Peter Sandacker que sí, la clara puntuación de los jueces es la que tiene que ser y de momento el suizo así lo piensa le van a colocar también en la segunda, tercera posición con 132 metros y medio vean qué vuelo más largo ha realizado cómo ha apurado al máximo antes de tomar de nuevo contacto con la nieve la posición de aterrizaje perfecta y el noruego